El director de Sdiario ha holtado en la estrategia de Ferraz con la renovación del CGPJ y sucesión ante el separatismo, golpear al PPI, a la vez, traicionarlo rebajando la sedición, empieza una nueva semana para el PSOE de Sánchez después de cerrar una en la que las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, saltaron por los aires. Y todo, por las intenciones de Ferraz de combinar dos líneas políticas diametralmente opuestas, negociar con el PP un nuevo órgano de poder de los jueces y, al mismo tiempo, pactar con el separatismo las condiciones para rebajar el delito de sedición. Una estrategia que el director de Sdiario, Antonio Martín Bomón, ha resumido en su columna de opinión en el diario La Razón, explicando que todo ha sido una trampa que ha atendido Sánchez a Génova, siendo feijó más avispado y esquivando el fango del PSOE. El planta del líder popular ha pillado a contrapía Pedro Sánchez. La orden que sale de la sala de máquinas socialista es tajana, ir a un choque frontal contra los genoveses. Guión pasa por insistir en que el gallego carece de autonomía y negarle toda credibilidad como interlocutor, empezaba diciendo el periodista. Al parecer, la trampa para elefantes en la que querían meter al presidente del Partido Popular, renovando la cúpula judicial y el Tribunal Constitucional con una mano mientras con la otra acordaban con Esquerra rebajar el delito de sedición, es algo sin trascendencia. ¿Cómo pudo pensar el socialismo patrio que Feijo tragaría con la cuadratura del círculo? Sin embargo, el presidente, tan pagado de sí mismo, llegó a considerar imposible que descarrilase el acuerdo. Creyó tener cautivo al principal partido de la oposición, a su rellado. Todo ello, gracias a que Génova, con González Pons a la cabeza, alargó los tiempos de la negociación para la renovación cada vez que se ponía sobre la mesa la rúbica de la entente. Feijo tenía claro a qué rincon querían llevarle para golpearle en el mentón. Y aguantó el tipo hasta que independentistas y socialistas, ansiosos porque la negociación de los presupuestos avanzaba sin que se certificase la reforma del código penal, rompieron el velo de silencio. María Jesús Montero lo desveló en el Congreso. Le perdió su locuacidad. Hasta Gabriel Rufián aconsejó a la ministra de Hacienda hablar menos sobre el delito de sedición. Pero la vacía ya estaba hecha en icos. Según Bomón, todos ingenio eran conscientes de que el pacto era otra de las estrategias habituales de Sánchez, aparentar la mano tendida para, luego, en un ejercicio de prestidigitación partidista, sacar ventajas para él mismo. Una estrategia que aplaude el periodista, asegurando que Feijo hace bien al negarse a seguir el juego a Sánchez. Ya es hora de que el presidente del gobierno sepa que en ningún caso debe esperar que la alternativa política le ayude con adhesiones incondicionales a cumplir esa misma constitución que sus compañeros de viaje aspiran a desmantelar rompiendo la unidad de España. Feijo no puede ser cómplice, por mucho que le critiquen e incluso acusen de obstruir la carta magna, de poner una alfombra a los cambalaches entre Sánchez, y el separatismo dirigido a la convocatoria de un referéndum, a Zanjado Gomorra.